Y llegó el momento del carrito de compra, gracias a nuestra buena gente de Selectos. Oye, escápate con Selectos y participa en el concurso de aniversario, compra dos o más productos de las marcas participantes y podría ganarte tres gift cards de Selectos valoradas en 500 dólares, 35 premios de 1000 dólares en efectivo, un viaje a México valorado en 3000, un viaje a España valorado en 4000 y el premio mayor, el premio mayor, mira, una Ford Ecosport 2019 participa hoy. Y tengo por aquí a Elizabeth, ven para acá. Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Utuado. De Utuado, digo, ¿qué anda por ahí, mi amor? Con mi familia. Con su familia. Y esa comprita para llevársela para Utuado, ¿es buena? Bien buena. Bien buena. ¿Está lista Elizabeth? Sí, señor. Vamos a tirar el carrito de compra. Elizabeth, a la cuenta de tres. Gracias, nuestra buena gente de Selectos. Elizabeth, quiero que te lleves el carrito repleto de compras para tu casa en tres, dos, uno. Llévate la compra, Elizabeth, llévate la compra. Va bien, va bien, va bien. ¡Ay, Elizabeth, dale! No pudo ser Elizabeth, gracias, mi amor. ¿Hay alguien del público que quiera? ¿Alguien del público que quiera participar? A usted, Girls. ¿Qué dice Girls? Venga acá, rapidito, venga para acá. Venga para acá, rapidito, venga para acá. Girls Club, venga para acá. Corre, corre, venga acá. Ahí está, mi amiga. Le damos oportunidad rápidamente. ¿Su nombre? Aurea. Aurea, coja el carrito de compra. Queremos que usted se lleve la compra para su casa. ¿Usted de qué pueblo es? Caguas. De caguas, mi amiga. En tres, dos, uno. Nos fuimos, maestro, nos fuimos. Y, y, y. Va bien, va bien. ¡No! Mi amiga. Casi, casi. Óyeme. Oye, todo el público de pie, todo el público de pie. La gente de Sidra, vente a la gente de Sidra, la gente de Sidra. ¡No! Que viva Puerto Rico, la gente de Sidra en la casa. Los bravos de Sidra. Vamos a continuar. Llegó Axel. Llegó George. Él sabe lo todo. Mis amigos, buenas noches, George. Coge por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Axel. Buenas noches. Mis amigos, George nos trajo por ahí unas sopitas de lentejas. Nos trajo por ahí uno de marisco. Gracias, mi amigo, de su catering. Gracias. Mañana le toca a Axel. Vamos a comenzar rápido para que tengan oportunidad, George y Axel. ¿Estamos listos? Estamos listos. Él sabe lo todo por el carro. Cero millas. Vamos allá. Primera pregunta. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? ¡Ame! George. En Perú. Eso es correcto. ¿En qué país se encuentran las ruinas de Machu Picchu? Perú. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué planeta dejó de ser un planeta en el 2006? Axel. Axel. Plutón. Plutón. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la lengua oficial de Ecuador? Axel. Axel. Español. Español. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país es deporte nacional el sumo? Axel. Axel. Japón. Japón. Y eso es correcto. Próxima pregunta. Están estudiando los muchachos. Están estudiando. Próxima pregunta. ¿Qué mes del año es más corto? Axel. Febrero. Febrero. Y eso es correcto. Punto para Axel. ¿Qué mes del año es más corto? Febrero. Correcto. La BBC es el servicio público de radio. George. George. De Gran Bretaña. De Inglaterra. Reino Unido. No, no es correcto. Eso significa que Axel te toca a ti ahora. Sin tener que tocar el botón. ¿Está bien? Porque el fallo. Axel. ¿Cómo se llama la familia que reina actualmente en España? A. Hansburgo. B. Borbón. B. Borbón. Eso es correcto. Punto para Axel. Continuamos. Nos vamos con los dos ahora. La vasectomía es un proceso. Axel. Axel. Hombre. Hombre masculino. Eso es correcto. La pregunta para nuestros amigos en su casa era. La vasectomía es un proceso quirúrgico especializado para personas de qué sexo? Masculino o hombre. Correcto. Próxima. ¿En qué país se encontraba la famosa prisión del Alcatraz? George. En Estados Unidos. Y eso es correcto. ¿En qué estado de Estados Unidos se encuentra el Gran Cañón de Colorado? George. En Arizona. Y eso es correcto. George, Axel, lo han hecho excelente. Nosotros nos vemos mañana. Vale. Mañana. Vale. Le toca traer la comida a Axel. Nos vemos mañana. Esto está bueno. Y uno de ustedes dos pasa a los cuartos de final por el Mazda Cero Millas. Mi gente, nos vemos mañana. Lo próximo. Exatron. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Mira, vamos ahora para afuera y para ir para tirar las fotos con ustedes, las modelos y yo. Vamos para allá.